Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erick Ortiz, soy oncólogo médico. Los invito a formar parte de esta iniciativa La Casa Rosa, una iniciativa enfocada para pacientes con diagnóstico de cáncer, pero también a la población en general. La importancia es que juntos podamos prevenir e identificar de manera temprana el cáncer de mama. Sienten Rosa con Aven. ¡Gracias!